Bueno, yendo por la Ruta 30, saliendo de Tranqueras, voy hacia Tacuarembó. La verdad que la Ruta 30 en Artigas, que es de Bella Unión, a la ciudad de Artigas, está horrible y el panorama es espantoso. Pero, desde la ciudad de Artigas, para abajo, hacia Tranqueras, cuando llegas a Rivera, la carretera se pone muy linda. La verdad, con el Valle del Lunarejo y en adelante, vale la pena, muy lindo, muchos bosques, muchos pinares, muchos cerros. La verdad es un destino que se los recomiendo ampliamente, tienen mucho para ver, muy lindo. Gracias.